Y Marcelo Díaz, ¿cómo estás? Muy bien, señor presidente. Está también parlamentario, ex parlamentario. Vamos a ir a Concepción porque habló Sebastián Polanco, a esta altura expareja de Camila Polizzi. Pancho Sanfugo estuvo ahí. Pancho, cuéntanos. Hola, ¿cómo están? Habló a la salida porque al interior de la Fiscalía no habló nada. Llegó citado a declarar en calidad de imputado Sebastián Polanco, pero se acogió a su derecho de guardar silencio. No declaró nada ante la Fiscalía, haciendo uso de su derecho a guardar silencio. A la salida dijo que esto ocurre precisamente porque no tienen idea respecto del tenor de la investigación, de qué se le está acusando, más allá del delito puntual, que fraude al fisco. Pero no saben nada porque como está decretada la reserva, no saben bien respecto de qué están declarando ni cómo declarar. Por lo tanto, se acogió a su derecho de guardar silencio. Lo mismo que hizo su hermano, Diego Polanco, el día de ayer, a diferencia de Matías Godoy, que también declaró en calidad de imputado el día de ayer, que en sí habló en extenso durante más de seis horas. Pero veamos lo que dijo afuera, a la salida, durante más de cinco cuadras, porque no quería quedarse, pero finalmente lo acompañamos durante cinco cuadras y conversó con nosotros lo que dijo Sebastián Polanco. Yo creo que confío en eso y confío en que aquí están todos haciendo su trabajo. Nosotros partimos nuestro trabajo en enero. Se nos están imputando ciertos delitos, ciertas acciones, ciertos hechos. Yo creo que comienza ahora el trabajo de otras personas para ver si estas cosas reales o no. Matías, Matías, tú mantienes tu inocencia, hay acusaciones cruzadas, hay distintas versiones. Lo mantuviste aquí en una entrevista. ¿Qué nos puedes decir ahora? Yo confío en el debido proceso. Aquí hay un proceso que tiene que darse, hay una investigación que tiene que configurarse. Y yo creo que confío en eso y confío en que aquí están todos haciendo su trabajo. Nosotros partimos nuestro trabajo en enero. Se nos están imputando ciertos delitos, ciertas acciones, ciertos hechos. Y yo creo que comienza ahora el trabajo de otras personas para ver si esas cosas son reales o no. Matías, Matías, usted señaló que usted tenía las claves. Eso dijo ella directamente. Usted tenía las claves, manejaba las claves. Él es el representante legal de la empresa. Pero él decía que usted manejaba las claves, las tarjetas. Tú y Camila. Mira, él es el representante legal de la empresa. Es bien raro eso. Porque él es el representante legal de la empresa. Pero él también es el que denuncia y el que congela los fondos de la cuenta. Pero él trabajó seis meses en el proyecto. Ajá. Ahí se le pagó igual. Por eso explícanos. Pero es que él trabajó seis meses en el proyecto. ¿Y cuál era su rol? Él deja dar explicaciones de eso porque él era dueño de una empresa. Pero es que él comenta eso. Él es dueño de una empresa. Y por ser representante, usted le pidieron las claves, las tarjetas, incluso las claves de impuestos internos para hacer las facturas. No, o sea, esas cosas no... Bueno, eso va a ser materia de investigación, al final. O sea, cuando se habla en este audio, que obviamente se cuestiona la forma en que se obtiene, pero se habla de repartir ese dinero, también le dice, después vemos cómo repartimos esa plata. No me voy a referir a eso porque la verdad, mira, yo no sé qué se configura ahí porque no sé si es real lo que estaba tratando de instalar, la verdad. ¿Y qué se han instalado mentiras? Muchas mentiras, muchas mentiras. Partiendo desde los noticieros centrales, ¿cierto? Del TVN, ¿cierto? Donde Contanza Santa María dice que nosotros estamos tratando de imputar al gobernador en algo. Nosotros no queremos culpar a nadie de nada. Nosotros queremos dar respuesta, ¿cierto? Y yo por lo menos estoy dispuesto a colaborar, ¿cierto? O sea, no sé cómo colaborar si la carpeta es secreta. Ese es un antecedente, ¿cierto? Es bien difícil en ese sentido. Y obviamente yo no sé, yo no soy una persona experta en este tipo de situaciones. No soy abogado. El caso, ¿cierto? Se está recién, ¿cierto? Ayer nos allanaron, ¿cierto? Está recién dándose. Por lo tanto, uno quiere colaborar, ¿cierto? Pero te dicen, ¿cierto? Que la carpeta es secreta y no te dicen, ¿cierto? O sea, es bien extraño cómo uno puede llegar y colaborar. Pero bueno, las cosas se van a ir dando en el debido proceso de la justicia chilena. Y yo espero, ¿cierto? Que todo se vaya esclareciendo. Y las cosas, ¿cierto? Que hay que, ¿cierto? Si hay que, ¿cierto? Dar cara en algo, ¿cierto? Yo estoy dispuesto, obviamente. ¿Tú, Camila? ¿Tú, Camila? ¿Se ejecutaron todos los trabajos? ¿Se gastó todo el dinero? ¿En qué se gastó el dinero? No, o sea, son más de 3.000 iniciativas que tiene el gobierno regional. O sea, no hay... ¿Buscaron asesoría a usted o no? No, el gobierno regional no. No, es una consultora. ¿Ya? ¿Pero qué pasó? ¿Usted fue con Camila a buscar a Mariano? ¿Usted fue con Camila a buscar a Mariano para realizar el proyecto? Dime. Mire, todo eso va a ser materia de la investigación. Todo eso va a ser materia de la investigación. ¿En qué se gastaron todos los... ¿En qué se gastaron todos los... ¿En qué se gastaron la materia con Camila o no? El trabajo se realizó. El trabajo se realizó. Pero es que ellos dicen que ustedes los buscaron. Los fueron a buscar para ir a comprar la OTEC. No, no. O sea, esas cosas son... Está todo maquinado por ustedes dos. Eso lo hizo, Matías, que se siente engañado por ustedes. Alguien... Mira. Aquí hay algo que sucedió el último mes cuando cerraba el proyecto. Y producto de las lluvias, ¿cierto? Lojitos de cierre se iban a aplazar. Eso está en las actas. Y se conversa esto en un minuto con Matías. Y Matías se va. Arranca con todo. Eso es lo único que puedo decir. Arranca con todo. Con la plata. No sé por qué decides hablar. ¿Pero qué pasó hasta ese momento con todos los gastados? ¿En qué se gastó? ¿Por qué hay una pintada de una multicancha? ¿Una pintada de una C y nada más? ¿A dónde están todos los 250 y tantos mil? ¿Son capacitaciones? ¿Son capacitaciones? ¿Se hicieron? Obvio que se hicieron. Obvio que se hicieron. Aquí trabajó la... ¿Porque los vecinos dicen que no? No, pero si no participaron todos los vecinos. Aquí trabajó la consultora Ecos. Aquí trabajó, ¿cierto? La OTEC Frumizal, ¿cierto? Y también se le transfirió recursos, ¿cierto? A otras empresas como el diario Concepción. Yo no sé, por ejemplo, si el diario Concepción o la consultora Ecos o Evaristo, ¿cierto? A otras personas más que se les transfirió ciertos recursos de la fundación para que ellos prestaran sus servicios, ¿cierto? Van a mostrar sus tarjetas de débito, sus cartones. ¿A los 12 millones que fueron los que estaban? Eso es bien extraño, es bien extraño. ¿Algo que fueron los que estaban los que estaban? Sí, sí, algo sí entiendo. Pero mira, yo no entiendo mucho las comunicaciones que se están llevando a cabo desde el gobierno regional hacia con nosotros, nos tratan de delincuentes, me tratan de delincuentes. Yo no soy ningún delincuente. Yo no soy ningún delincuente. ¿Por qué decís hablar ahora? O sea, no es que esté hablando porque ustedes están acá igual, pero yo no. Pero a mí me tratan de delincuentes, me tratan de delincuentes. Yo no soy ningún delincuente. O sea, yo estoy tranquilo, sí, pero también hay una situación de nerviosismo, obviamente, porque hay gente poderosa que te trata de delincuentes. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! No, o sea, las instituciones, cuando una institución te trata como un delincuente, es bien fome, es extraño. O sea, obviamente uno se siente mal. ¿Cuáles son los contactos que hubo con ustedes desde el gobierno? ¿Qué fue lo que les indicaron, les solicitaron? Porque Camila dice que fue desde el gobierno que los... No, no hubo instrucciones, de nada. No hubo instrucciones de nada. Aquí, a toda la iniciativa, a todas las fundaciones, a todas las corporaciones, ¿cierto? Se les orienta, se les ayuda, se les colabora, ¿cierto? Para que puedan postular bien a los proyectos. Eso se hace con todos. ¿Presentaron también estos proyectos para el gobierno central? ¿Y finalmente la rentaron? Pero fue como en septiembre, más o menos. En septiembre, octubre, que fuimos al edificio de la subsecretaría de prevención del delito a presentar el proyecto. Pero no todas las fundaciones y las corporadoras desde las direcciones de cada instancia, las direcciones de desarrollo, los directores mismos. Esos son los contactos que se usan. No. Aquí fueron funcionarios, igual, ellos son funcionarios. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está mintiendo acá? Porque tú dices una acción, María dice otra, Camila dice otra. Hola. ¿Qué ha amenazado, Sebastián? A Camila se le amenazó. Camila dice que tú... Yo no voy a referir a eso. No voy a referir a eso. María dice que ustedes lo engañaron a él, que hay versiones completamente... Hay versiones completamente distintas. Camila dice una cosa. María dice... Yo no tengo auto, no tengo nada. Voy a irme caminando. ¿Cómo se acusa la acción? Voy a irme caminando y van a seguir no sé hasta dónde. No sé qué... No, es que no voy a hablar más. Es que no voy a hablar más porque yo creo que... Pero es que ¿cuál es la verdad entonces? Porque hay tres versiones distintas, por ejemplo. Es que mira, es que eso es el proceso. Ese es el proceso, el debido proceso de la justicia chilena. Que es destrabar la verdad. Pero desde tu punto de vista, ¿quién miente? Entonces, ¿quién miente, Camila o miente Matías? Había incluso... Hay un audio donde se ve que hay pelea entre ustedes. Entonces, no había una buena comunicación o una buena competencia. Yo no voy a referir a eso. Eso en materia de investigación y también hay un delito. No sé qué es lo que se va a... Es que parece que se estuviera poniendo de acuerdo. Es que parece que se estuviera poniendo de acuerdo. No sé qué es lo que se está poniendo de acuerdo. No, no sé qué es lo que se está poniendo. Y eso no se... No sé qué es lo que se está poniendo. La verdad, mucho de las cosas que... No sé qué es lo que se ha ocurrido. Se desarrolló un del 3 de julio. Sebastián, ¿qué se llevaron ayer de la llana de esto? ¿Te llanaron? Sí, sí. ¿Qué se llevaron? Mi cosa, mi aparato tecnológico y eso. ¿Y tenías que jugar? Sí. ¿Quién es la plata que dicen que es la que falta? El gobernador está abriendo estos 25 millones de la garantía. ¿Van a pagar esos montos? ¿Cómo transferirse a la cuenta de otro paro de Diego? ¿De dónde? De la comisal. Bueno, pues eso va a ser parte de la investigación. Aquí, mira, aquí se prestaron capacitaciones. No sé, aquí Echos prestó capacitaciones. O Tecfrumizal prestó capacitaciones. Echos prestó capacitaciones. ¿Pero tu hermano está imputado, Sebastián? O Tecfrumizal prestó capacitaciones. ¿Pero tu hermano está imputado, Sebastián? Entonces, esa es la pregunta que estamos haciendo. Hay transferencias a tu hermano. ¿Para pagar los 25 millones de la garantía que está pidiendo el gobernador Rodríguez? ¿Ustedes han hablado con Camilo, no? ¿Después de todo esto? No. ¿No ha tenido como un caso? No, no, no. ¿Sigue haciendo para esto o ya no? No, no. ¿Pero aquí en la plata, tú estás en condición a asegurar que la plata se gastó en el proyecto? Sí. ¿Se gastó en el proyecto? Sí. ¿Por lo tanto nos la pueden devolver? O sea, el Patiá se quedó con una parte. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No recuerdo bien, pero se quedó con una parte por la que se iba a terminar el proyecto. ¿Se decidió con la plata? Cuidado, cuidado, cuidado la calle. Cuidado, cuidado la calle, eso. Cuidado, está un trozo por Dios. Ahora, 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 ahora. Aclara, por favor, ¿quién se quedó con la plata? O sea, ¿de qué forma Matías se quedó con la plata? Eso, eso va a ser parte de la materia de investigación. Eso es parte de la materia de investigación. Yo no voy a hablar más, yo. Yo no voy a hablar más. ¿Te lo voy a tomar el micro? Porque cuando el micro... Oye, lo último... ¿Por qué en la conversación... ¿Por qué no buscan otras fundaciones? Hay más fundaciones que tienen problemas más sucios. Al día me llamó un abogado de una fundación que está defendiendo a una autoridad, ¿cierto? Que no es de Concepción. Y me decía... Uy, estamos tranquilos nosotros. Porque mientras lo apuntan ustedes, nosotros arreglamos todo. Lo que pasa es que la gente quiere saber qué pasó con la plata hoy. Fue un ejemplo de lo que ocurrió. Pero el proyecto se realizó, ¿no? Pero ¿y esos gastos de la encendida no ocurrieron? ¿En comida cara no ocurrieron? ¿No fue así? Pero eso tiene que ir respondiendo. Ayer tú decías que era plata privada. ¿Para pagar entonces los 25 millones de la garantía que le están pidiendo? No, yo no he dicho eso. No, lo dijiste. ¿Puedes explicar las transferencias a tu hermano? Lo que pasa es que si va a trabajar, si va a terminar el proyecto. Y no se terminó porque... O sea... No se terminó. O sea, si va a terminar, pero el último mes si va a terminar, ¿cierto? Y Matías hizo lo que hizo. ¿Nos puedes explicar las transferencias a tu hermano y por qué tu hermano está como imputado? Acabas de decir, Sebastián, de tu proyecto, no se terminó. ¿Tu hermano trabajó en el proyecto? Claro, pero te estoy preguntando por transferencias directas a él. ¿Trabajó? Están en condiciones de... Acá hay capacitaciones que se realizaron. Eso es todo. Capacitaciones que se realizaron. O trabajo, 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 sí, trabajo que se realizaron. Está todo debidamente respaldado. Todo debidamente respaldado. ¿Y ahora acusas directamente a tu esposa de Matías? No, yo no lo estoy acusando a él, pero... Pero estás diciendo que él se arrancó con la plata cuando... Cuando se va a terminar el proyecto, ¿cierto? La parte final del proyecto, porque esto termina el 11 de julio y hay un acta donde nos dice que terminemos los hitos de cierre en agosto, ¿cierto? Y Matías, ¿y Matías? ¿Y justo sucedió todo esto? ¿Y Matías no es irresponsable porque ella lo apunta a usted como responsable? Eso es la investigación, eso lo va a determinar la investigación. Pero ella te está culpando a ti y ella interpone una querella, digamos. No a Matías. Eso lo va a determinar la investigación. ¿Cómo que se infectó con toda esta situación? Mal. Me siento mal. Me siento mal, 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 mal. ¿Te sientes culpable, no? No, 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 no me siento... No, no, no me siento culpable, no me siento culpable. ¿Cómo canta Matías o no? ¿Cómo canta Matías para realizar esta... La gente está súper decepcionada con lo que va a hacer usted. Bueno, pero sí, bueno, cuando ven la... Bueno, la cancha antes... No, no había cancha antes. La cancha fue a tema de conversación, de hecho, no porque usted. ¿Tú le comprometiste que se iba a hacer el sapegán? Sí, que finalmente ya antes de terminar... Los trabajos se hicieron, pues sí, los trabajos se hicieron. Antes de terminar el proyecto, dice... Ahí comenzaron a trabajar unos meses antes, bueno, se empezaron a escapar el tema de los convenios... ¿En enero? En enero comenzamos a trabajar. Pero es que los vecinos del Cerro de la Puebla dicen que nos hicieron los trabajos, pues dicen que se hizo muy poco. Entonces tú dices que se hicieron y los vecinos dicen que no. Porque nosotros empezamos a trabajar en enero. Pero los vecinos dicen que no. Bueno, pero lo están diciendo... Ellos querrán decir lo que querrán decir. Nosotros tenemos material audiovisual, fotografías del trabajo que comenzamos a trabajar desde enero hasta julio. ¿Haces un mea culpa tú en todo esto? Sí, yo creo que después lo voy a dar, sí. Yo creo que después lo voy a dar. ¿Y cuál sería? ¿En qué te equivocaste? Eh... Que si me ven subiendo al bus con ustedes, van a linchar adentro. Sí, pues me van a pegar adentro. Ustedes saben que lo que ustedes provocan igual. Entonces, separemos no, separemos no, pero yo no voy a hablar más. Separemos no, para yo subirme una micro e irme, porque me van a pegar, si me ven con ustedes, van a linchar con ustedes. ¿Qué le van a pegar? Sí, pues sí, yo también. ¿Qué le van a pegar, se va a hacer? Porque la gente está... ¿Están amenazados? ¿Y tú sientes que se justifica esa rabia? No, está más justificada. ¿Por qué? Porque el trabajo se realizó. ¿Se dice? Sí. ¿No se pusieron de acuerdo ustedes para tratar de cuadrar todo? No, no, no. ¿No se gastó la plata más mal? ¿No? ¿Le sientes culpable de algo, no? O sea, tú estás tranquilo y limpio. Yo confío en... Puedo confiar en la justicia, confío en el trabajo que está realizando Fiscalía, confío en el trabajo que está realizando, que todos están realizando. ¿Puedo decir que hay alguna irregularidad en el proyecto cuando se estaba ejecutando con las platas y eso? No. Estaba todo normal. Estaba todo normal. ¿Qué crees tú que surjan estos casos de la gente? No sé. Igual me pregunto lo mismo. Igual me pregunto lo mismo. Oye, y en la declaración ahora, ¿qué te dijeron? ¿Estás cometiendo algún delito? ¿Están acusando algún delito o no? ¿En qué calidad te encuentras? No voy a hablar más ya. ¿Pero estás imputado como tu hermano? ¿Estás en calidad de imputado? Matías también. Matías está imputado. ¿Estás en calidad de imputado lo reconocido yo? ¿Tú declaraste como calidad de imputado? Sujeto de investigación, imputado. ¿Cuál es tu figura legal? No voy a dar más declaraciones. No, pero solo una figura legal. Si no... Si no... Si no... Si no... ¿El cliente imputado? Mira. Gracias. Ahí estamos. No, no, no. ¿Ah? No, 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 estamos pasando, ¿no? Estamos pasando, ¿no? No, no, no. Bueno. Y ahí se fue en la Chihuayante. este video aparte del contenido es delirante ver a Polanco que es la pareja y según Polizzi el cerebro de todo este caso de esta fundación en ti subir a la micro digamos, no sé si tienen el último pedazo, yo le pondré una música al último pedazo cuando se sube a la micro de Chihuayante con la moneda en la mano crean que uno es tonto si el hombre quería hacer una puesta en escena la hizo, porque de verdad subir con el bolsito de cuero Pancho buscándose la moneda, yo pensé que usted le iba a dejar una luca conociéndola a usted yo le pongo una música esa era la canción